¿Qué tal mis Spiders? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Guille y hoy estamos por disfrutar la última, la última expo del año, la última experiencia del año. Ha sido un gran camino de regreso al canal, pero las experiencias también tienen que descansar. Hoy nos encontramos en el centro de convenciones de la ciudad de Cancún, listos para disfrutar y divertirnos muchísimo en la Secaife. Bueno, lo que mi amiga Gwen se termina de poner su cosplay, cuando les muestro traje mi mochila de Vegeta porque hoy está René García como invitado, vamos a ver si me la puede firmar. De este lado es el acceso, esta me parece que es la fila para los VIP, en general está de este lado, está más atrás y ya son casi las 12 y no sería expo si no hubiera ningún tipo de atraso en los horarios, así que estamos todo bien porque hoy venimos a divertirnos. Ahora sí ya, ya estamos listos, mi amiga Gwen que viene de Free Game, yo de Spiderman de Andrew Garfield pero en Simbionte, ya estamos listos para pasar la bomba. Por fin encontramos un lugar donde se ven en carteritas del hombre araña, obviamente me tengo que llevar la mía, de aquí hay más carteritas, esta carterita de Sailor Moon está bien bonita. La Death Note, ahora sí voy a escribir el nombre de mi jefe, Katanas, Katanas como siempre, aquí no pueden faltar las Katanas. Bueno, esto sí no lo había visto en ninguna expo, la verdad se me hace muy bien porque hay muchos que hacen cosplay, pues obviamente lo que buscan son pelucas, está muy padre que haya un stand de esto. Otra de las cosas que más me gustaron fueron esto, los tenis, están muy padres, son tipo Jordan pero es de Naruto, Dragon Ball, Demon Slayer, Sailor Moon, One Piece, cómics, 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 cómics. Ahora sí hay buena variedad de cómics, Spider-Man, el hombre araña, ese cómic de allá está padrísimo. What if Clash Thompson? Obviamente no puede faltar los Funko Pop, así que estamos pensando todavía cuál es el que nos vamos a llevar, obviamente tiene que ser algún arácnido, no puede ser Simbionte porque ya nos llevamos un Simbionte la vez pasada, si no pregunten aquí al mister que ya me conoce. Amigos, el Spider-Man está muy presente en la Sekai, es Tom Holland, madreado. Y aquí ya nos encontramos a Mike Morales, y nos encontramos con el Maestro Roshi. ¿Qué sabe cómo está? Allá hay un pequeño Gohan, está bien bonito el niño. Amigos, tengo la curiosidad, díganme en qué anime o en... Ah, ellos vienen de los Sims, que cool. Ahora sí, díganme en qué anime sale este hombre tele. Obviamente no podía faltar el ramen o la sopita instantánea. Yo probé una que supuestamente era súper picosa, no recuerdo cuál es de aquí. Pero probé una que era muy picosa y la verdad no picaba nada, solo como que te dejaba con los labios como que muy... como que tardían. La lengua también, como que está escaldada, pero no picaba. Que digas, ah, no manches, no puedo ganar un concurso de estos. Esto sí, no lo había visto los super campeones, un cómic. El botecito de leche y como es un evento familiar, estas fundas están muy bien censuradas. Como es nuestra última experiencia del año, traje otro cambio de ropa. Así que ya fue mucho tiempo el día de hoy, vamos a ponerse un poco más colorido. Espero que les haya gustado este video. En la última experiencia del año, estoy un poquito nostálgico y contento a la vez. La verdad la pasé increíble, como siempre en cada comprensión se logra hacer. Desde buenos amigos, la banda garantida Skull. No decían que no vayan, no olviden darle like y compartir. Suscribirse al canal y obviamente activar la campanita para la siguiente. Nos vemos la próxima. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.